Con ponche, piñatas y aguinaldos, es así como en el barrio de Constitución se organizan para realizar las tradicionales posadas del 16 al 23 de diciembre. Dana inició con una procesión a las 8 de la noche, haciendo un recorrido por algunas calles del barrio, para posteriormente pedir posada en la casa de la familia asignada. Visitamos a las personas casa por casa, a las familias, les vamos a pedir que si nos pueden apoyar, ya sea con aguinaldos, con piñatas o con ponche. Así determinada familia va dando algo. Sí, del día 16 hasta la del 23. Pues son bien cooperativos, la mayoría coopera, aunque se reúnan 4 o 5 personas, en una sola, pero apoyan. Exacto, año con año lo hemos hecho, ya llevamos muchos años organizando y no ha dejado de darse, esta tradición no se ha dejado de dar. De otro barrio vienen y nunca discriminamos a nadie, todos son bienvenidos. A las 8 de la noche inicia la procesión, damos la vuelta, caminamos, damos la vuelta, pasamos por Mora, subimos por Miguel Hidalgo y vamos a la casa a donde toca la posada. Nos organizamos todos los días. Cada noche pedimos posada y ahí se quedan los peregrinos. Al otro día la persona que se quedó con los peregrinos nos da velas para iniciar la otra procesión del día siguiente. Los vecinos se ponen de acuerdo, si se organizan 5 personas o 5 familias, ya ellos determinan en qué casa se van a quedar los peregrinos. Nos llegamos, rezamos, en la casa donde se quedan los peregrinos salimos, se quiebran las piñatas, se dan ponches y se dan los aguinaldos. A veces se llega a dar cena, dependiendo de las personas que hayan organizado esa posada. Pues ha estado flojo porque como fue sábado y domingo la mayoría se va a fiestas o sale y no están, entonces ha habido poca gente, pero normalmente siempre está lleno, hay más de 100 personas. La posada baile se lleva a cabo el día 23 de diciembre con sonido, ponches y comida. El día 23 de diciembre se realiza la posada baile con sonido, comida y bebidas en el barrio de Constitución, el cual invita a toda la población para que los acompañen y pasen un rato en compañía de amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!